En la victoria hay que ser generoso, en la derrota hay que tener dignidad, y yo creo que la selección Colombia a pesar de las críticas tan fuertes que han tenido, a pesar de la desilusión de todos los que siguen la selección del país entero, literalmente, hay que mantener esa dignidad y esa cabeza en alto. Gracias por ver el video.